a cifrar el entonces 19 20 listo y entonces y y y y como y y y y y y Gracias. Gracias. Hay que limpiarlo más seguido. Nuevo archivo. Aquí no. Bien. Bien. Lo decíamos. Express. Gonzalo. Y ahora vamos a utilizar un título que Bcrypto. Y lo buscamos en internet. Aquí nos dice cómo se usa, qué elementos tenemos, la generación de la configuración. Si lo vamos a usar de forma síncrona o si lo vamos a usar de forma asíncrona. ¿Por qué es importante utilizarlo de forma asíncrona o asíncrona? ¿Cuál era la diferencia entre las peticiones síncronas y asíncronas? Sí, lo hemos estado viendo durante todas estas semanas. ¿Ya le tomaron foto? Esto lo voy. Ah, esto lo voy a subir al grupo para que vean cómo estudian. nada más de que recuerden de que cuando yo estoy haciendo un inicio de sesión yo estoy enviando datos privados o cuando yo estoy haciendo una consulta de datos privados lo voy a hacer ya sea mediante una promesa ¿por qué una promesa? fue lo que estoy viendo con fecha, ¿no? ¿no? voy a estar atendiendo peticiones, pero no todas al mismo tiempo o en el mismo momento entonces podemos ocuparlo de forma asíncrona o asíncrona ¿sí? entonces cons pcrip ahora como lo vimos con la parte del JWT tenemos que cifrar el canal de comunicación para eso app.use express punto url en code tender app.use y todo lo que vamos a estar manejando va a ser mediante JSON vamos a realizar una prueba unitaria para el acceso implementarlo en vez de cifrada con un hash pues ya sabemos ¿no? lo que necesitamos primero el app.listen puerto 3000 puerto y ahora eso vamos a hacer un login simulemos un login por método post y lo vamos a hacer primero de forma asíncrona que es como se debe el cifrado por bueno a oj y como sin grono a zinc de un request de un respawn función flecha const para nuestro user que viene por parte de request punto body punto user nuestro const password request punto body punto password esos dos son los que tendríamos que tener de la base de datos ¿estamos de acuerdo? ahora todo esto lo vamos a probar postman para ingresar los datos y verificar si entran para eso si user es idéntico a admin y el password es idéntico a un dos tres cuatro cinco si es correcto debemos de recordar que en la BD debe de estar cifrados los datos sensibles para ello vamos a usar un hash para cifrar datos led password hashado y como nuestra petición es asíncrona esta parte tiene que tener un await para que el await ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a mandar a llamar a nuestro módulo de script yes punto implementamos el hash que vamos a hashear el password y tenemos que decir cuántas iteraciones tiene que tener este por eso dice que espero el número de iteraciones es cuántas veces va a cifrar los datos entre más grande sea el número más seguro va a ser pero obviamente más va a recurrir en recursos y más va a tardar en no tenerlo obviamente como ahorita nada más tenemos un dato entonces ahorita un ochito a partir de eso vamos a generar una respuesta porque si los datos son correctos entonces message autenticación exitosa y vamos a ver el password para que veamos el hasheado si no caso contrario vamos a generar una respuesta que deben ser incorrectas estamos de acuerdo guardo y vamos a abrir postman bien ahora vamos a tener local code porto 3000 login embody ya no es usuario ahora quién es user user y en lugar de password estamos de acuerdo ahorremos el programa ahí está ahí está porque ahí está post este hash es 1 2 3 4 5 donde el 1 donde el 2 donde el 3 donde el 4 y donde el 5 entonces eso es ya lo que vamos a estar guardando en base de datos va a depender de qué tipo de hash implementemos ya en seguridad vamos a ver cuáles son pero por ejemplo es MD5 que ya está en desuso es un tipo de hash y luego 5 que es el estándar que se ocupa actualmente 5 ya porque se pueden decodificar los hash son muy utilizados principalmente para monedas porque entre más grande sea el hash shadow ya viste ahí está 1 2 3 4 5 obviamente y podemos extender el número de caracteres a 256 512 1024 2048 caracteres y que solamente me esté guardando 4 o 5 y entonces en todo lo que se está guardando la cadena son elementos de par numérico que me sirve para poder comprobar claves ahí es donde viene todo el principio matemático de la criptografía entonces por eso son comillas seguros pero no tanto ahora qué es lo que tengo que hacer esto me sirve para autenticarlo estamos de acuerdo pero me falta compararlo porque se supone que yo en la base de datos ya debo de tener así esa es la inicial sesión ahora vamos a crear la ruta para la 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 apunto que un y primero definimos así que le es igual y vamos a la listo lo que necesito es compararlo porque comparar la contraseña así que forma síncrona respecto respecto ¿estamos de acuerdo? ¿por qué esto es forma síncrona? ojo número uno el algoritmo síncrona porque es la misma clave con que ciframos la misma clave con que desciframos estoy haciendo la misma por eso es seguro porque aunque reitero podemos sacar ese hash que no nos permite ver los elementos si por alguna extraña razón saben que es 1 2 3 4 5 ya valió gordo entonces por eso lo más es la criptografía de llave pública la cual es asíncrona tengo una llave para cifrar tengo otra llave para descifrar pero obviamente por razones de recursos de tiempo y de rendimiento lo que se cifra son contraseñas lo que se cifra son datos sensibles pero se buscan otros métodos que sean más seguros el hash es muy rápido pero no es tan seguro ya en seguridad veremos los que sí son seguros certificados llaves que tengo que hacer nada más mi compare es verdadero entonces res.jason y que diga guardo es como lo comparo a donde tengo que ir de nuevo al postman ahora ¿qué ruta es? comprar no pues no comparar ahí está método y que me falta ¿por qué me lanza eso? ¿qué debo de cambiar? corte poquito ya lo que te ¿y ahora? no creí ir tan lejos ya ya no estoy usando un toque ¿no? ¿sí? ahora que estoy usando y es que este es del anterior por eso está guardado ¿qué tengo que hacer? uno nuevo ahí está no pues es que hay que crear uno nuevo porque estoy sobre escribiendo el anterior http comparar método get ¿qué pacho? bueno lo dice acá y es que ojo ¿qué debo de cambiar? se lo dije ¿cómo hice esto? ¿de forma? entonces ¿ahora cómo tiene que ser? entonces aquí voy a poner comentario síncrono síncrono comentario síncrono luego ¿cómo se hace esto? bueno primero sigo teniendo la parte de login quito la parte sigo teniendo el usuario teniendo el password y teniendo si el usuario y el password pero esto es lo que cambia una variada para definir los saltos que vamos a dar que es decryp punto generación de saltos 8 que estábamos diciendo y luego el hash de forma íncrona todo lo demás se queda igual igual como como eso es petición petición asíncrona y como lo había dicho Cruz la diferencia es que la sí una de otra yo estoy esperando que todos ellos quieran entrar y chillamos guardamos ya nada más es probarlo pero para eso no